hola a todos bienvenidos a este su canal de todo un poco de tutoriales voy a acomodar un poco que este tripod está un poco chueco ahora sí hola a todos bienvenidos a este su canal de todo un poco de tutoriales en esta ocasión les traigo un unboxing el primer unboxing es de un teléfono que me compré para mí para mí y para mí lo compré por MercadoLibre vamos de una vez de una vez esto es la factura datos de estudiantes un año de garantía esta es la factura y un año de garantía tenemos 12 meses de garantía vamos aquí con el Huawei adquirí el Huawei P8 Lite lo que pasa es que yo no andaba ya con teléfono y necesitaba uno nuevo ¿no? como vemos viene estrelladito todo es bien bonito así que necesito vamos a ver si voy a sacarlo necesito algo no cambian nada de parar se nota que estoy bien novato en un unboxing todos los demás aquí he encontrado un infierno ya vengo voy por un cuchillito ya regresé y traje éste Llegando por este lado Esto Por otro lado Listo De los dos lados viene Ese celdito Ese cendito Así Cha 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 De este lado está el tipo de esponja que hay por dentro No trae nada más Y de este lado está el teléfono Viene con un cartoncito bastante elegante la verdad Vamos a sacar Primero saquemos La primera caja Y vamos a ver que trae Bien elegante Pero bien bonito Y como podemos ver Vienen auriculares Audífonos Cable de datos Cargador Y esta cosita Para sacar el chip Y para colocar De este otro lado No tenemos nada Pero aquí trae Los audífonos Originales de Huawei Cable USB El adaptador de carga USB Y de Huawei también Originales No sé si se toca bien Creo que no se ve Sigamos con la segunda Cajita Así que vendrán Manuales seguramente Vamos a ver Vamos a ver Que no me trae aquí Por papelito No hay nada Esta es la garantía El certificado de garantía Para Ecuador 12 meses Esto de aquí es Guía de inicio rápido Debería llamarse Super guía De inicio rápido Y esto es Instrucciones de seguridad Me pregunto ¿Por qué nunca le vemos Esas cosas a los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la voy a guardar aquí? ¿No se van a abrir nunca? ¿Por qué? ¿Está cerrando? Porque estoy colocándola en su sitio ¿De dónde no va a salir nunca? Y ahora lo más importante El equipo El P8 Lite El P8 Lite Huawei P8 Lite 4G 150 MB 13 MP de cámara trasera 5 MP de cámara frontal 8 núcleos 8 núcleos Octa-core 2 GB de memoria RAM 16 GB de RAM 16 GB de RAM Android 5.0 Y la pantalla de 5.0 segundos HD 5.0 Vamos a encenderlo Lo primero que tenemos Este plástico Aquí en frente Como vemos es bastante elegante Se refiere a mi ventilador Es bastante elegante Es bastante elegante Y tenemos el plástico De acá atrás Se refiere a mi ventilador Se refiere a mi ventilador Este plástico Y listo Esta es la versión Gold Ahora vamos a encenderlo Que mocho Que mocho Estas en mocho Huawei Quien es en mocho A ver si Ya, ya soy en mocho Mirenme Soy en mocho A ver Ocho ¿Uy? Ocho Bueno, aquí estamos en las configuraciones de idioma, español, ecuador, siguiente, seleccionamos una red wifi, vamos a colocar la contraseña, conectar, conectado, término de condiciones, acepto, 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 acaso, 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 aquí seguramente ya está cargando para agregar a la cuenta Gmail, esperarle para agregar, esto le comprobando, listo, aquí voy a agregar mi correo, aquí vamos a hacer un poco de cálculo, ahí ya, aquí está, aquí va, aquí está un poco de instrucción, aquí la casa está calculando para agregar, No les enseño esto porque no les interesa mi correo de contraseña, a nadie, ni a mi. Un momento, ahí sale, dice que si quiero restaurar. No, configurar como nuevo, yo elijo que instalar o que no. Siguiente, la ID de Huawei, eso no tengo, aún. Eh, pero creo después, omitir. Para usar el servicio de nube, Huawei debe iniciar sesión con la ID de Huawei, omitir este paso. Aceptar. Se configuró, dice. Vamos a dar tib en comenzar. Y listo, tenemos nuestro dispositivo encendido. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este primer unboxing, ahí al azar, más improvisado porque acabo de llegar de ser mi entrega, recién retirándolo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Por favor, regálame un gran like. Es la primera vez que veo uno de mis videos. Indico que te suscribas. Tengo, hago videos tutoriales. Recuerden que también pueden inscribirme a la fanpage para pedirme algún tutorial en especial. Y recuerden lo que dije en el video anterior, que si quieren que haga algún curso de cómo formatear, hacer este tipo de cosas, para hacer un curso completo de unos 8 módulos, pues, me avisan. Me inscriben que hayan 10 o 20 personas, suficiente. Yo inicio el curso y lo hacemos. Y bueno, eso es todo. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Gracias por el apoyo. Chao, chao. Chao. Chao.